Shalom a todos Ya saben que va a llegar un chiste, ¿no? Ya lo saben. Así que, bueno. Una muchacha salía unos varios meses con un chico, con un muchacho, y todos le decían, no, él no es para ti, es una persona mala, es un malvado, es un tirano, piensa que todo le pertenece. Tienes que alejarte de esa persona, pero ya no, no hacía caso, no hacía caso a su familia, a sus amigas, hasta que decidieron casarse, la pareja. Y las amigas, no, no lo hagas, no, no, no sabes lo que te va a hacer, es un dictador, no, no lo hagas, tu vida, vas a tener que hacer todo en casa, él no se va a mover. Y, señoras, yo lo conozco, yo lo conozco a mi alma, déjenme. Y se casaron. Y, bueno, después de la boda, le penetró un poco de miedo, y quizás era verdad lo que me habían dicho, pensaba en eso, pero, bueno. El primer día, la primera mañana, después del casamiento, se despierta ella, y no lo ve, en la cama, ¿dónde está? ¿dónde se fue? Baja al primer piso, y no puede creer lo que ve, una mesa, de lujo, con una comida, un desayuno, ¿qué no había ahí? Para empezar, vino, bien viejo, tostadas, panqueques, ¿qué más? Huevo frito, todo tipo de quesos, 20, 20 clases de queso. Y, por supuesto, hummus, y tahina, y todas las cosas buenas del mundo. ¡Qué comida! ¡Qué bebidas! ¡Qué cosa! No puede creer. ¿Y quién está sentado ahí, sonriendo, esperándola, su esposo? Ella no sabe lo que decir, y dice, acércate, querida esposa, por favor, siéntate, mira, dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer, dice, sí, 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 siéntate, ¿qué me dices? Ah, no lo, no, 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 no había soñado una cosa así, dice, no, pero creo que lo pruebas, por favor, el hummus, con las tostadas un poco, tienes que probar este queso, ¿cómo es? Y ella está pensando, ay, mis amigas, ahora, si me podían ver, ay, es un ángel de Dios este hombre, el caballero sobre el caballero azul, sí, o el caballo azul, no sé, él es el hombre perfecto. Y le dice, toma, un poco de vino, sí, por supuesto, y dime este huevo frito, pruébalo, por favor, sí, está un poco salado, no, perfecto, perfecto, todo está perfecto, estoy tan emocionada. Y dice, qué bien, porque así lo quiero cada mañana, sí, je, 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 que Dios nos libre de esa gente, los tiranos, los dictadores, sí, sí, lamentablemente, hay mucha gente que piensa que todo le pertenece. Y lo peor es cuando la persona se casa. Cuando la persona se casa, ya no puede esconder nada. Ahí, todo sale afuera. Y hoy quiero hablar con ustedes de un tema de verdad que mucha gente sufre de este tema. ¿Y qué es? Nuestro tema es lo que se llama Shalom. Shalom. La mayoría de ustedes conocen esa palabra, que es Shalom. Uno va a decir, es hola, es hola en hebreo, ¿no? Hola. Sí, cuando alguien que habla hebreo ve a su amigo y le dice, Shalom, hola, con buenos días. Otros van a decir, no, sí, Shalom es hola, pero no, es mucho más. Shalom es la palabra hebrea para paz. ¿Verdad? Correcto. Shalom es paz. Pero es mucho más. Es mucho más. Shalom es la verdadera paz. ¿Por qué significa paz? ¿Qué significa Shalom? ¿Con quién tenemos que tener paz? ¿Con quién? Eso por supuesto. Cada uno entiende. Paz con el prójimo, con mis amigos, por supuesto con mi pareja. ¿Verdad? Pero hay más. Lo primero que la persona necesita es tener paz con sí misma. Eso es la base de todo. Después ya puede tener paz con su prójimo, con su pareja, con su esposa, su esposo. Y luego tener paz con su padre celestial, con el creador. ¿Por qué significa tener paz? Y vamos a tratar de entender esto y cómo lograrlo y vamos a descubrir que hay tres clases de paz. Así nos enseñan los sabios. Tres niveles, si quieren decirlo así. Es una enseñanza de verdad excepcional y muy reveladora. Vamos a ver entonces. Vamos a empezar. A lo largo de toda la Torah y de todo el Tanakh, como hay algunos que lo llaman en la Biblia Hebrea, el Tanakh, se encuentra la palabra Shalom. Ni se puede contar cuántas veces. Muchísimas veces. Y en varios temas. Una de las cosas más interesantes vemos que la bendición que le da el creador al pueblo de Israel, a su pueblo elegido, es la bendición de Shalom, la bendición de la paz. Vamos a ver el versículo. Los koanim, los sacerdotes, tienen la obligación de bendecir al pueblo de Israel cada día. Cada mañana, nuestro rezo diario de la mañana, los koanim elevan sus manos y regalan o dan la bendición que recibieron del creador, la dan al pueblo de Israel. ¿Y cómo dice el creador? Cuando les ordena a los sacerdotes, a los koanim, a bendecir al pueblo de Israel, en número 6, versículo 26, le dice cuál es la bendición. Y en versículo 26 dice así. La conclusión de la bendición es así. ¿Qué tienen que decir los sacerdotes? Elevará el eterno su rostro. Por supuesto es algo espiritual, porque no tiene forma ni imagen. Elevará el creador su rostro hacia ustedes, al pueblo de Israel. Y les dará Shalom, les dará paz. La bendición que le da el creador al pueblo judío. La más alta bendición que es Shalom, paz. En otro lugar, en los Salmos 29, versículo 11, ¿qué dice el rey David? También lo mismo, nos cuenta cuál es la bendición del creador a su pueblo elegido. Dice así. Hashem le dará fuerza, poder a su pueblo. Hashem va a bendecir a su pueblo con Shalom, con la paz. Ahí lo vemos. También vemos en el libro de Bamidbar, en Números 25, versículo 12, cuando el creador le quiere dar un regalo a Pinchaz. Pinchaz fue el hombre. De hecho, cuando un gran grupo del pueblo de Israel pecó de una forma muy fea, Pinchaz tomó la iniciativa y fue, y arregló las cosas. Pueden verlo en el libro de Bamidbar, Números. Y el creador le quiere dar un regalo eterno, una bendición. ¿Y qué le dice? Y aquí yo le doy mi pacto de paz. Briti Shalom. Le doy mi pacto de paz. La bendición es la paz. Bueno, entonces, ¿qué es esa gran bendición? Todo se entiende paz en el Medio Oriente, en el mundo, con todo lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¿Qué significa Shalom? ¿Y cómo lo podemos vivir? Eso es lo que vamos a tratar de empezar a hacer aquí hoy. Entonces, de hecho, ya Rabinachman de Breslev, el gran médico del alma, y muchos tzadikim justos de las generaciones nos revelan que Shalom, la paz, es la base de toda la creación de todo el universo. Hasta está escrito en el Midrash, un comentario antiguo de los sabios. El Midrash Rabah dice así, Bereshit Rabah, 12, dice así. La causa por la cual creó, Dios bendito sea, el universo entero es para que exista la paz entre sus criaturas. ¿Qué? Toda la creación del universo fue por la paz, por tener Shalom. Y si eso les hace pensar, les voy a contar algo más extraño. Uno de los varios nombres del Creador es Shalom. ¿Sí? Así nos dicen los sabios, basado en la Torah, por supuesto. Uno de los nombres del Creador mismo es Shalom. Entonces, ahora ya podemos entender, es lo máximo, lograr Shalom. Entonces, tenemos que entender bien qué es ese Shalom, qué es la paz auténtica, y cómo vivirla en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno. Entonces, para empezar, vamos a ver una cosa que es importante mencionar. Dijimos que todo depende de la paz. Hasta está escrito en el Talmud, que el Creador está dispuesto a borrar su nombre sagrado. El nombre del Creador, que nosotros le llamamos al Creador Hashem. Hashem significa el nombre. ¿Por qué le llamamos al Creador el nombre? Porque su nombre es tan santo y elevado que no se puede pronunciar. Solo el sumo sacerdote, en el templo, cuando muy pronto va a estar reconstruido, una vez por año, en Yom Kippur, puede pronunciar el nombre. No es un nombre que se puede pronunciar. El nombre de cuatro letras. No se puede decir. Entonces, llamamos, decimos Hashem, el nombre. Interferiéndonos al nombre tan sagrado. El Creador, entonces, hay que tener un estado de santidad para escribir ese nombre. Para poder escribir un rollo de Torah, un Sefer Torah. Hay que escribirlo con santidad, con cabaná, con una intención muy exacta. Meditando en ese nombre tan elevado de cuatro letras. No pensar en ninguna otra cosa. Ir a un baño ritual antes. Es algo muy elevado. Escribir ese nombre de cuatro letras. Para escribirlo se necesita tanta santidad. Para pronunciar, ni se puede. Y borrarlo. Está completamente prohibido. La pena de muerte. Borrar el nombre del Creador. Ya hemos hablado en nuestra charla, tu nombre, tu bendición. Que el nombre de la persona representa su esencia. Todo lo que es. Su más íntimo ser. Entonces, está prohibido borrar el nombre del Creador. Pero el Creador dice, para hacer la paz entre hombre y mujer. Entre marido y esposa. Estoy hasta dispuesto a borrar mi nombre. Tan importante es la paz. Entonces, hay que entender. ¿Qué es esto? Bueno. Entonces, dijimos. Dice el Rey David. Clama. Dice con dolor. En Salmos 38. En el cuarto versículo dice así. En shalom ba'atzamai. ¿Qué es esto? No hay paz en mis huesos. Hueso en hebreo es etzem. Etzem, hueso en hebreo, también tiene otro significado. Etzem es esencia. Es lo más profundo, más interior del hombre. No hay paz en mí, más interior. Ese es el sufrimiento más grave, más duro que hay para la persona. Y hoy en día, en la sociedad moderna, la mayoría de la gente sufre de una falta de paz en su ser, en su interior. Y no solo eso. De guerras y batallas constantes dentro de sus pensamientos, de sus sentimientos. Hasta hay gente que no puede vivir con sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Buscan, ¿qué buscan? Para calmarse, tranquilizarse. Apetitos mundanos. Y lo más, la lujuria. La lujuria es el remedio, o sea, la droga, la peor droga para supuestamente calmar ese sentido de vacío y de batallas internas. Pero el problema es, es como una persona que tiene sed, que va en el desierto y encuentra un frasco con agua. Pero hay un problema. Es agua salada. ¿Qué va a pasar? En el primer segundo, va a tomar, se va a sentir más tranquilo, pero después va a tener mucha más sed. Si va a ir a tomarle el mar, no va a poder. Un segundo va a sentir, un milisegundo va a sentir, ¡wow! bebida. Y después, ¡puff! Ahora tiene más sed. Entonces, ¿qué hizo? Solo se dañó a sí mismo. Pero así es. Por eso hoy en día vemos a la gente corriendo detrás de la lujuria y todo tipo de tonterías. Y empiezan con una, llegan a otra. Y a las peores perversidades posibles. Porque no se sienten llenos. Ahora entendemos por qué. Cuando no hay paz dentro de una persona misma. Pues el Rey David descubrió y nos enseña el camino. Eso es lo que vamos a tratar de entender llegando al final de la charla. Entonces, no tener paz en mis huesos, en mi interior, es lo peor. Y luego no tener paz con los demás. Tener un vecino que te vuelve loco. O un socio. O un amigo. Tanto más cuando no es tu pareja. Es un problema. No tener paz en casa es lo peor. Dice el Rey Salomón. A Melech Shlomó. El Rey Salomón dice. Puedes tener la mejor comida. Como en el chiste. La mejor comida del mundo. Pero estás en pelea con tu pareja. El infierno es mejor. El infierno es mejor. La falta de shalom bai. De paz conyugal, matrimonial. Es lo peor que hay. Dice Rav Arush que cuando no hay paz en un hogar, entonces de hecho el infierno mismo es solamente un socorsal de esa casa. Esa casa es el infierno principal del mundo. Tenemos que entender eso. Entonces esa es paz con la pareja. Y paz con el Creador. ¿Qué significa? Significa tener una conexión verdadera con la fuente de la vida y seguir tu misión en el mundo. Muy bien. Entonces entendemos un poco la necesidad de la paz. Vamos a hablar un poco de la palabra paz en hebreo, shalom. Entonces dijimos, uno dice es hola, uno dice que es paz, ¿verdad? Pero vamos a tratar de profundizarnos un poquito. Shalom viene de la palabra shlemut. Shlemut es perfección. Si te parece que tienes paz, pero no es perfección. ¿Estás así con algunos agujeros? Todavía no es el shalom la paz que el Creador quiere para ti. No es el shalom que el Creador quiere que logres en tu vida y que tengas. Shalom llega de la palabra shlemut. Shalem, completo, perfeccionado, perfecto. Por lo tanto ya entendemos, por ejemplo, en la vida conyugal, que vivir en un estado de alto de fuego, eso no es paz. No pelearte con tu esposa, eso no significa que tienes paz. No has probado paz verdadero, verdadera paz en tu vida. Jamás. Solo un alto de fuego, no se pelean, cada uno vive su vida. Eso no es paz. Paz es completar uno al otro y ser uno, ser perfecto. Y esto es lo que vamos a tratar de entender cómo llegar, cómo llegar a ese estado. Por lo tanto, shalom, paz, no es un estado de no pelearse. No un alto de fuego, no. Es un ámbito como en el Jardín del Edén. No por nada el Rav Arush llamó a su libro, el famoso libro, En el Jardín de la Paz. Libro de la guía matrimonial para hombres, y ahí en el Jardín de la Paz para mujeres, que se llama la sabiduría femenina. Lo llamó así porque es vivir en el paraíso mismo. Entonces hay que aprender y vivir ese libro. Nosotros hoy vamos a dar las ideas principales para poder empezar y saber qué es lo que queremos lograr. Pero hay que trabajar, hay que estudiar. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces dijimos, la palabra shalom viene de perfección. ¿Sí? Una de las cosas más interesantes en el Talmud, en el tratado Brajot, nos enseñan los sabios todo basado en versículos de la Torah. Nos enseñan cómo entender sueños, los sueños. Y con la ayuda de Todo Poderoso vamos a dedicar también una charla o varias sobre este tema. Entender nuestros sueños, cómo poder dormir como se debe, despertar como se debe. En otra ocasión, en vez de rato Hashem, Hashem nos dé una larga vida y sabiduría, lo vamos a hacer. Blineder. Sin compromiso, queremos hacerlo. Los sabios nos enseñan ahí cómo entender los sueños. Uno soñó de una serpiente, se asusta, es bueno, es malo. Uno soñó, que no sé, vio un animal. Otro le pasó algo en el sueño. ¿Qué? Es un mensaje. No hay que prestar atención. ¿Qué? Los sabios nos explican. Pero este no es nuestro tema. Pero queremos citar una frase que dicen los sabios ahí. ¿Qué es lo que nos cuentan los sabios? Nos dicen así. Es el tratado Brajot, 56, en la segunda página. Dice así. Shalosh Shlomot Hen. Hay tres clases de paz. Hay tres cosas que representan Shalom, paz. Que se puede ver en un sueño. ¿Ok? Hay tres clases de paz, cosas que representan la paz. ¿Cuáles son? Un río, una cacerola y un pájaro. Lo sabían, ¿no? Lo sabían. Alex lo sabía. Por supuesto. Alex. Un río. Shita. Un río. La cacerola. Y el pájaro. Alex lo sabe. En ruso, en hebreo, en... Esa es la foto. Todos los sabían. Todos los sabían, ¿no? ¿No? Los sabían los dicen. Río, cacerola y pájaro, tres señales de la paz. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver? Cacerola. ¿Para qué? Vamos a entenderlo. Y dicen así. El que ve uno de estos, que hemos dicho, en su sueño, debe esperar que le llegue shalom. Le llegue paz. ¿Qué significa que le llegue paz? Vamos a dejarlo así por ahora. Tenemos primero que entender qué son estas tres cosas que representan la paz. La explicación está basada en la explicación, en el comentario del Gaón de Vilna. Partes de esta explicación. Gabriel Yaru de Vilna en su libro Biurea Gadot sobre este tratado. También el rabino Aaron Feldman en su libro habla de esto. Muy, muy interesante. Vamos a tratar de entenderlo juntos. Tres cosas que simbolizan el concepto de la paz. Y de hecho representan tres niveles de paz. En cada uno de los ámbitos de la vida, paz con uno mismo, paz con el prójimo, con la pareja, con el creador, se divide en tres. El nivel más básico, subes de nivel, segundo nivel y el tercer nivel que es el más alto. Y de hecho corresponden con los tres niveles principios de la emunidad de la fe auténtica que Rab Arush explica, el rabino Arush explica a nuestro maestro en su libro En el jardín de la fe. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Son tres niveles de paz que puede tener la persona con sí misma, con relaciones interpersonales con otras personas, con el creador. Vamos a empezar de nivel más bajo, el básico nivel. Esto que hemos hablado antes, una situación, un estado donde no hay confrontación, no hay guerra, ese es el nivel más bajo de lo que la gente llama paz, shalom. un estado de no guerra es para mucha gente paz. Hemos explicado que paz de verdad es perfección, pero ahora hablamos del nivel más básico. No tener confrontación, no tener peleas, un estado de tranquilidad en que no hay una lucha, nada choca. Muy bien. Es de hecho paz con un sentido negativo porque es paz por medio de no tener conflicto, pero no es algo en sí mismo. La definición se apoya en algo que no hay, así que ya entendemos que es algo muy bajo. ¿Cómo? ¿Qué es esa situación? Cuando, por ejemplo, la persona con sí misma o entre dos personas, no tome siempre el ejemplo de dos personas o dos grupos, dos personas o dos grupos, ¿sí? Que se asocian, tienen una relación, tienen algo que ver uno con el otro, ¿sí? Para poder realizar un interés, ¿sí? Un interés de cada uno. Dos, por ejemplo, en los negocios, uno le vende al otro, uno quiere el dinero, el otro necesita esa ese producto. Entonces, los dos tienen algo que ver uno con el otro, pero nada especial, no hay sentimientos, no hay nada especial. Son dos interesados que quieren algo uno del otro. Entonces, tienen un cierto vínculo, tienen algo que ver uno con el otro, pero no es una conexión. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Aunque cada uno de esos de esas personas ¿sí? O grupos, socios, se puede decir, es menos que socios, la verdad, pero dos, dos personas que tienen algo que ver uno con el otro, ¿sí? Quedan independientes. Cada uno vuelve a su casa, cada uno vuelve a su vida. Hay un punto en el tiempo, un momento que tienen algo que ver uno con el otro, pero de verdad son dos identidades separadas completamente. ¿Sí? Tienen reciprocidad y eso es lo que los conecta. Muy bien. Es muy importante, hermano, te aquí, es muy importante definir las cosas como se debe, así vamos a poder entenderlo mucho mejor. Entonces, este es el nivel más bajo. ¿Qué representa en estos tres, en esas tres cosas que dicen los sabios? ¿Qué representa este nivel bajo? El primero, el río, en hebreo Nahar, río. El río representa ese tipo de paz. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver. El río es de hecho una ruta, una vía de transportación clásica. Es lo más clásico en los tiempos. También hoy en día el río conectaba entre dos ciudades por ejemplo y así se enviaba mercancía, cosas. Yo les mando a ese pueblecito, yo les mando tomates, ellos me traen pepinos, por ejemplo. Sí. Entonces vemos dos entidades que tienen esta conexión. ¿Sí? Cada uno tiene utilidad de esta conexión y es la única cosa que les hacen tener algo que ver uno con el otro. ¿Sí? Hay un factor que nos hace conectar. Muy bien. Eso representa el río. Conecta. Pues una conexión, son dos cosas, dos lugares muy lejos uno del otro, alejados, y ese río conecta. Entonces dos puntos se conectan a través de ese río, entonces ya hay algo ahí, pues el nivel más bajo. Muy bien. Hay un nivel más alto, el intermedio. ¿Cuál es? Cuando dos personas de hecho trabajan juntos, hacen algo juntos, ¿por qué? No como en el primer ejemplo del río, sino que aquí tienen un interés mutuo, por supuesto, pero que no pueden conseguir uno sin el otro. Tienen el mismo interés. Quieren la misma cosa y saben que sin el otro no pueden lograrlo. Necesitan el otro para poder lograrlo. En primer caso, no necesitan uno al otro. Si no tienen, si no hacen negocios con este pueblo, pueden ser con otra ciudad. Aquí necesitan uno al otro. El uno tiene lo que el otro no tienen y necesitan estar juntos para lograr algo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Construir un edificio. Sí, un rascacielos. La persona solo no puede hacer. Se necesita todo tipo de obreros. Cada uno tiene otra cosa que hacer. Uno se dedica a esto, uno al otro. Arquitectos y obreros y tantas cosas. Así que no pueden estos dos grupos o personas no pueden lograr no pueden lograr su objetivo sin uno sin tener uno al otro. Muy bien. Otro ejemplo, dos compañías que se deciden ir juntas para tener más éxito en el mercado, por ejemplo. De verdad, les gustaría cada uno estar solo, pero aquí uno sabe que necesita del otro. Esta compañía tiene lo que este no tiene. Tienen un interés mutuo de hacerse un monopol, ser una nueva compañía para llegar a más gente. ¿Sí? Otro ejemplo, naciones, países que tienen una, deciden hacer una alianza o formar un nuevo país para lograr algo que no pueden lograr solos y necesitan uno al otro. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Este es otro nivel de paz. ¿Quién representa este nivel? La cacerola. ¡Pah! ¿Por qué la cacerola? ¿Qué tiene que ver la cacerola? Vamos a ver algo muy interesante. Hemos explicado que los dos necesitan un del otro. Lo que uno puede hacer, el otro no puede hacer y solo juntos pueden lograr. La cacerola es algo muy interesante. ¿Qué hace la cacerola? La cacerola contiene agua, por ejemplo, donde puedes poner comida, carne y pones la cacerola sobre el fuego. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? La cacerola, de hecho, hace algo muy interesante. Poner comida en agua, sin calentar el agua, sin fuego, no va a dar nada, le va a hacer perder el gusto, el sabor, va a arruinar la comida. Y poner la comida directamente sobre el fuego, se va a quemar. La cacerola hace paz entre el agua y el fuego. Algo muy interesante. Toma la fuerza, la característica especial del fuego, junto con la característica especial del agua y sale algo nuevo. Comida cocinada. De hecho, la cacerola lleva esas dos fuerzas opuestas, usa el calor del fuego y usa el agua que puede mantener el calor pero no quemar la comida y hace paz entre los dos y sale algo. Sale perfección, sale algo bueno, algo completo. Es un nivel más elevado. Cacerola. Vamos a ver enseguida como cada uno de estos ejemplos podemos verlos en nuestra vida conyugal o en la vida de cada día. Entonces, vemos que la cacerola de hecho hizo la paz entre el agua y el fuego y los dos necesitan uno del otro y trabajan juntos y logran algo que no podían lograr uno sin el otro. Muy bien. Entonces, de hecho, un intermediario entre el fuego y el agua. ¿Sí? Un mediador. Muy bien. Ahora vamos a llegar al nivel superior de la paz de Shalom y eso es lo que todos queremos lograr. No solo tener algo que ver con otro para que cada uno pueda lograr su interés y no unirnos y asociarnos a otro para lograr algo, un interés mutuo. No. Algo mucho más elevado y superior. Y eso representa el pájaro. Sí, el pájaro. El pájaro de hecho es un es un animal si lo pensamos muy extraño. Por un lado puede volar en el cielo. Por otro lado puede caminar sobre la tierra y hacer y hacer las dos cosas y hacer las dos cosas. De hecho hay aquí algo muy interesante. Shalom no es un mediador sino es una sola cosa en esencia. Es una creación en este caso en este caso una criatura una creación que tiene la posibilidad de volar y de caminar de hecho de conectar el cielo y la tierra pero los dos equivalentes vive también sobre la tierra y vive también en el cielo puede volar es uno es uno ya no es solamente una sociedad así para por un interés mutuo es una sola cosa ahí no se siente que el pájaro dice si yo soy como un animal que va por la tierra pero yo soy también no yo soy un pájaro yo soy una criatura que se llama pájaro y como pájaro puedo volar como pájaro puedo caminar es una sola cosa si dos características opuestas que forman el uno y uno en hebreo es ejad es muy interesante la palabra ejad uno en hebreo tiene el valor numérico gimatria valor numérico de trece y la palabra ahava amor en hebreo también tiene el valor numérico de trece trece y trece representa uno de los números más importantes y sagrados que hay hay culturas que dicen número trece no porque los judíos para los judíos ellos saben el valor del número trece son trece atributos de misericordia divina es lo que lleva este mundo a su perfección en la edad de trece un joven muchacho judío recibe sobre sí a cumplir todos los preceptos de la Torah de hecho se transforma en un hombre en la edad de trece bar mitzvah entonces vemos que ejad uno es ahava y amor que es amor amor ya es una sola cosa y siempre decimos shmai israel oye o israel hashem el okeno hashem nuestro dios hashem el creador es uno y único es una sola cosa el creador tiene el atributo de la misericordia tiene el atributo del poder del rigor pero todo es uno todo es uno y así es lo que hay que llegar el shalom completo la paz verdadera es cuando dos se transforman en uno y no se dan no dicen si somos somos dos pero unidos no somos uno y eso es lo que nos dice el creador en el libro de génesis cuando habla de hombre y mujer que tienen que unirse y que dice veayu le basarejad tienen que transformarse en una sola carne el alma por supuesto que se conecta dos mitades de un alma pero incluso dice la Torah el cuerpo tiene que sentirse como es uno y eso nos lleva contar la historia de uno un rabino muy famoso que falleció hace años un tzadik un verdadero justo siempre ayudaba a la gente pobre a los prisioneros y una vez fue con su esposa al médico acompañó a su esposa al médico cuando entraron preguntó al médico que pasa le dijo doctor le preguntó a la señora que pasa entonces el rabino contestó doctor la pierna de mi esposa nos duele el doctor dijo que a quien le duele a nosotros no entiendo a quien tengo que revisar no entiendo a nosotros donde duele ahí en su pierna pero nos duele a nosotros él llegó a tener shalom que lo llevó al amor perfecto con su esposa cuando le dolía a ella a él le dolía de verdad no es un juego así no es así un acto ay te duele mi amor si a mí también no le dolía no podía hacer nada hasta que no no sepa que su esposa está bien eso es shalom perfección esa es perfección esa es perfección entonces vimos el pájaro es lo que define el shalom perfecto un pájaro es algo que vuela y es algo que camina no son dos cosas es una cosa ahora vamos a verlo en nuestra vida diaria y después vamos a contar algo que pasó en eso vamos a poder ya salir al camino de la vida vimos el río representa un interés que puede ser algo temporal ahora uno necesita del otro se unen para cada uno tener poder tener lograr su interés eso es todo sí es un lazo temporal un intercambio no hay ninguna conexión verdadera después tenemos la cacerola que es un nivel más elevado esos dos puestos como el fuego y el agua que algo les hace reunirse para lograr un interés mutuo sí como una alianza una sociedad ya se hacen en una forma se asocian pero cada uno todavía es parte del completo tenemos el pájaro que es perfección perfección es ser uno ejad ser uno completamente no hay yo tú hay nosotros somos uno como dice la Torah hasta se hacen como una sola cara ahora vamos a ver la vida conyugal vamos a ver vamos a dar el ejemplo y de este ejemplo cada uno puede llevar para su vida con uno mismo con sus hijos con cada cosa el nivel más bajo en una vida conyugal nivel más bajo de paz conyugal es el paz de río sí es cuando cada uno cada miembro de la pareja cumple su rol su función lo que tiene que hacer cada uno hace lo que tiene que hacer él tiene que hacer esto muy bien ella tiene que hacer esto muy bien cada uno hace lo otro pero cada uno sigue su vida personal de una forma independiente ahí no hay ninguna conexión conexión emocional no hay nada aprendieron cómo no pelearse cómo no chocar uno con el otro y la gente lo llama ese estado un estado de paz un alto de fuego o no pelearse pero eso es el nivel más bajo no hay aquí un vínculo sentimental no hay una conexión más allá de esa conexión muy técnica ese ese es el primer nivel el primer nivel cada uno quiere satisfacer algo que necesita en su vida nadie quiere quedarse soltero entonces ¿se casó? ¿quién es esta persona con la cual vivo? alguien eso no queremos el segundo nivel es el paz de cacerola y es un nivel mejor ¿sí? los dos miembros de la pareja tienen sus metas saben lo que quieren y saben que necesitan uno al otro para llegar a ese lugar en su vida por ejemplo quieren tener hijos necesitan uno del otro necesitan uno del otro no es un tener que yo quiero esto y ella quiere eso los dos quieren tener hijos o hasta incluso un estado social de ser casado pero tienen que trabajar para que los vean que no se den cuenta que no tienen nada que ver uno con el otro entonces necesitan uno estar con el otro tienen un interés mutuo y necesitan uno al otro para eso ese es el paz de cacerola que conecta el fuego y el agua para lograr algo bueno ahora en causa de tener esos objetivos mutuos entonces empieza a nacer ahí algún lazo alguna relación más sentimental una conexión un poco más profunda sí pero es basada en esa reciprocidad mutualidad y qué pasa la mayoría de los divorcios que ocurre en una edad más adelantada a los 40 50 años la gente dice cómo se casaron a los 20 años ahora a los 50 años quién divorciarse ahora a los 60 años sí porque vamos a pensar ya no hay atracción física eso es algo que no existe los hijos ya dejaron la casa ya son independientes ya los miembros de la pareja no tienen más no necesitan más el apoyo del otro la mujer ya no siente que necesita el apoyo de su esposo ya se siente que ya es una persona adulta ya pasó mucho en la vida no necesita en otras palabras es exactamente lo que dijo dijeron los sabios en el tratado de avot tratado de los padres sabiduría de los padres que dijeron en avot en el quinto capítulo dijeron así cuando el amor depende de una cierta cosa o de una cierta causa cuando desaparece esa causa o esta cosa también desaparece el amor cuando desaparece la cosa en que ese matrimonio está apoyado en él desaparece también el amor la gente se divorcia y lo más que más vemos hoy en día la mayoría de las parejas no pasan el segundo nivel muchos se quedan muchas parejas se quedan en el primer nivel en el paz de río se viven juntos porque cada uno tiene su vida hoy en día con sus celulares cada uno con su facebook tiene una vida imaginaria tiene sus amigos y cosas peores por supuesto hay adulterio y cosas horribles y las parejas que un poco más lograron llegan a la paz de la cacerola pero como hemos dicho cuando termina esa causa mutua ese objetivo mutuo desaparece todo el amor toda la conexión y todo se termina ahora la paz de del pájaro vamos a decir la paz de la paloma la paz de la paloma la paloma blanca sentada en un verde limón que con esa paloma blanca sentada en un verde limón que hacemos con ella como se logra eso la paz de la paloma del pájaro que significa que los dos miembros de la pareja se volvieron uno como hemos dicho en el ejemplo del rabial y el evin no se ven como una heredidad separada son uno son uno de verdad uno no puede vivir sin el otro de verdad incluso cuando alguien se el esposo se encuentra lejos ella siente cuando está triste y siente cuando está contento y no puede entender cómo pero lo siente están tan conectados que uno sabe lo que quiere el otro sin hablar con una mirada ya saben se conocen tanto de verdad ya no existe ahí el concepto de yo sino de nosotros es un amor que no depende de nada de hecho es un amor divino como hemos hablado en nuestra charla de amor zombie amor zombie es un amor de cuerpos de intereses un amor divino es cuando no hay cuerpo no hay nada hay una sola alma que tiene su objetivo y es algo divino y es lo que el creador quiere para cada uno de nosotros con nuestra pareja con nosotros mismos paz entre nuestro cuerpo y nuestra alma nuestros semejantes y con el creador mismo apegarnos al creador no solo ser religiosos tener que cumplir algunos preceptos no ni tampoco cumplir los preceptos para lograr el paraíso o tener una buena vida tampoco conectarnos con el creador porque lo amamos porque somos parte de él somos una chispa divina que él decidió ponernos en este mundo en todos los ámbitos de la vida con uno mismo con la pareja y con el creador podemos aplicar esta enseñanza tan elevada dos cuerpos que son un alma a eso queremos llegar por lo tanto como se hace bueno los sabios nos dieron aquí el camino nos dijeron que tres cosas las señales de la paz el río la cacerola y el pájaro queremos llegar lograr el pájaro tenemos que saber que para llegar al nivel más elevado como en cada cosa en la vida hay que trabajar y no puedes llegar al nivel superior sin pasar por los primeros niveles como siempre doy el ejemplo un edificio no puedes llegar al último piso sin pasar por el primer piso el segundo piso no importa por escaleras o por el ascensor elevador no importa pero tienes que pasar por todos los pisos hasta llegar es un trabajo de vida y para eso como les dije existen los libros las enseñanzas los CDs pero primero la persona tiene que saber que para lograr paz tiene que trabajar porque si toda la creación fue realizada para tener shalom con uno mismo con el prójimo con la pareja y con el creador mismo entonces ese es nuestro trabajo y Rabinah nos dice cómo hacerlo su gran obra la magna obra del Rabinah todas sus enseñanzas más importantes hay más libros del Rabinah también muy importantes pero aquí son las enseñanzas principales en la enseñanza 14 que se llama lehamshich shalom extraer y llevar y traer a este mundo shalom paz explica así Rabinah dice así dice así que para tener paz de verdad uno tiene que trabajar en sí mismo como hemos dicho tener paz es su esencia en sus huesos y por medio de eso puede lograr si puede lograr la plegaria de verdad el que está en paz con sí mismo por lo menos trabaja en esto puede lograr paz en sí mismo y puede expresarse como se debe en plegaria y cuando logra expresarse y rezar como se debe logra lo que se llama shalom la paz general la paz completa que es la perfección de todos los mundos espirituales y es el mayor sacrificio ofrenda que puede dar la persona al creador esa es la perfección entonces a través de un autotrabajo puedes lograr rezar como se debe y ese es el trabajo y entonces puedes lograr conexión con el creador y puedes lograr la paz entonces ¿cómo se hace? hay que empezar por el río primero tener una relación uno con sí mismo con su prójimo según el ejemplo luego hay que pasar por la paz de la cacerola trabajar juntos tener un objetivo mutuo y luego se puede lograr la armonía y la perfección de la paz superior les quiero leer una historia que les conté una vez lo vamos a hacer rápido que ya no nos queda tiempo se cuenta de una pareja en la ciudad de Sidón muy en el norte de Israel que no tuvo hijo durante 10 años esa pareja se dirigió al gran justo Rabi Shimon Bar Yochai gran justo porque el esposo decidió que quiere divorciarse no hay hijos no quería seguir adelante por supuesto te amo le dijo a su esposa pero hay que tener hijos en este mundo ¿quién va a seguir adelante? ¿quién va? y ella dijo bueno lo que digas si no quieres estar conmigo más ¿qué te voy a decir? fueron decidieron vamos a ir al tzadik al justo de la generación le vamos a preguntar ¿qué dice? no se hace una cosa así divorciarse sin preguntar un jajam un sabio no se hace fueron al justo les dijo ok los escucho escuchó especialmente el marido él hablaba sin parar sí quiere divorciarse y eso digo bueno no hay problema pero les pido una sola cosa ¿cómo fue su boda? algo lindo de lujo hermoso sí una orquesta comida lo máximo muy bien entonces tal como ustedes hicieron una fiesta de boda quiero que hagan una fiesta de divorcio así les dijo sí con una gran comida sí con orquestra con música sí tienen que tener un banquete festivo ¿están de acuerdo? bueno está bien y así hicieron no entendió la intención del gran justo pero cumplió cumplió con su pedido y celebró una comida festiva ¿sí? en honor a su divorcio bueno durante el banquete la esposa le sirvió a su esposo vino y más y más y más hasta que este ser embriagó completamente se emborrachó y con el corazón arregle cayó borracho dormido y se durmió después de muchas horas se despierta ¿dónde estoy? se encontraba en la casa de su suegro lo que le faltaba ¿qué estoy haciendo aquí? de pronto ve a su ex esposa la que tiene que que divorciarse por la mañana después de la fiesta a su lado entonces le preguntó ¿qué? ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿esta es la casa de mi padre? por supuesto por supuesto no entiendo ¿sí? ¿qué hago yo en la casa de tu padre? le preguntó dijo ¿no te acuerdas antes que te dormiste que me habías dicho? dijo no no me acuerdo te voy a decir me dijiste que yo podía llevarme conmigo lo más precioso que tengo a la casa de mi padre y para mí no hay nada más precioso en el mundo que tú nunca voy a renunciar a ti cuando él escuchó eso su corazón ya no podía aguantar más y decidieron volver a Rabi Shimon Bar Yojai y pedir su consejo ahora tienen que divorciarse les dijo Rabi Shimon emocionado que la pareja finalmente descubrió el gran amor que tenía ahí adentro y los bendijo que sigan juntos y van a tener hijos también y un año más tarde tuvieron la alegría de abrazar a su primer hijo entre sus brazos un hijo que trajo mucha luz de Torah al mundo pero ¿qué vemos aquí? una pareja que empezó por la paz de Río lo más básico con el interés de no estar no ser solteros luego llegaron a la paz de la cacerola ¿qué? tener hijos una vida mutua la mujer ya siguió adelante pero el esposo como pasa muchas veces quedó atrás él quiere hijos si no hay hijos no hay para qué vivir juntos divorciarse pero la mujer que sabía que logró ya logró este amor y sabía que hay que lograr la paz del pájaro dijo vamos a ir al justo y ese tzadik Rabbi Shimon vio eso mismo y les dio la oportunidad de trabajar y llegar y despertar ese amor para lograr la paz del pájaro y eso es lo que habían logrado que Hashem nos ayude que cada uno de nosotros pueda lograr esa paz de pájaro y que sepa que para llegar ahí hay que pasar por la paz de río y la paz de cacerola es un trabajo de vida para eso se necesita un guía espiritual que hoy en día no nos falta tenemos la sabiduría femenina en el jardín de la paz en el jardín de la fe CDs libros hay todo pero saber que es un trabajo no renunciar no dejar no darte por vencido por tu vida matrimonial o por uno mismo no es un trabajo pero si te conectas al creador y entiendes que eso es lo que quiere de ti camines en esta ruta y le pidas tu ayuda te va a ayudar y vas a lograr tu perfección tu shlemut que es shalom y muy pronto podamos ver un mundo rectificado un mundo de paz verdadero de shalom con la reconstrucción del sagrado templo aquí en Jerusalén y la llegada de nuestro verdadero y recto Mashiach rápidamente y en nuestros días Amén